Muy bien, hay hurgadores en el área. Quédense cerca y estén alerta. ¡Comido! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Terminé! ¡Afuera! ¿Algo nadie oí? ¡Punturita! ¡Aquí! 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 ¡Qué pello reyo! Izquierda hay tres, este, Toxo. Allá, allá detrás de la madre está. ¡Levanta! ¡Ahí está el humo! ¡Utilicemos humo! ¡Ah! ¡Qué huella! ¡Atrás ahí otro! ¡Oh, qué peor! ¡Ah! ¡Me dio su pinche vida! ¡Mátalos! ¡Ahí viene detrás! ¡Mátalo, mátalo! ¡Atrás, atrás, Toxo! ¡Me vieron! ¡Igual me chingamos! ¡Nadie se recupera de esto! Tengo que matar a... ...con Daga como misión, güey. ¡Galle! ¡No es nuestro! ¡Ajá, chévere! ¡Bien, lo tengo! ¡Fabriqué dos bombas, tres cuchillos y un botiquín! ¡Cuando agarro pinches piezas madres no me dan nada! ¡Cuando no necesitan ni madres me dan ya madres! ¡Ahí va el humo! ¡Ahí va el humo! ¡Ay, qué nena eres! ¡El humo va en su dirección! ¡No! ¡No pedo! ¡No me contó! ¡Ah, rayos! Allá de abajo hay otro Déjamelo, cuchillo, déjamelo, cuchillo Déjamelo, cuchillo, déjamelo, cuchillo Listo Haciste bien, hiciste bien, mi primera eliminación Terminé, afuera Atención, bomba lista Oh, ya tengo que, porque son 100% Si fuese el 60% pues no hay pedo Pero es 100% A ver, no, nada No hay nadie Aquí, aquí, aquí Voy a escuchar a esa persona Double kill ¿De dónde hay? Déjamelo, déjamelo Déjamelo, déjamelo No lo mates Oh, yo lo pensaba Dale, tío, hijo Cacha uno Toma el frente Tengo que vendarme la herida Oh, se fue el cabrón ¡Un resacado! Tengo que venderme la herida Tengo que venderme la herida Tengo que venderme la herida Tú no es No tengo dagas, no tengo dagas, no tengo dagas, vivo, vivo, muero top, muero top, muero top. ¡Uno menos! ¡Un cazador menos! ¿Es tu primero? Ahí al fondo cayó uno, wey. A las escaleras me pareció ver que sube uno, wey Toxo, vivo. Bien, lo tengo. Vivo, vivo, creo que hay uno enfrente, déjame. Ahí arriba, Toxo. Necesito medicamento. Ya me dio, ya me dio, aquí en la caja de provisiones de abajo. Ayúdame, wey. Nos chingaron. ¿Estás bien? De acuerdo. Nadie se recupera de eso. Te agradezco. Bien, lo tengo. ¿Qué mueve? Aguanta, aguanta. Yo lo quiero apuchillar, lo quiero apuchillar. Ahí va el humo. Listo. Tacha uno. Alguien tiró algo. Mantente alerta. Terminé. Afuera. Ya, no. No hay que explotar. Solo queda el último grupo. ¡Calló uno! Ya había el último, ya había uno. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡El humo va en su dirección! ¡Nueve! ¡Diablos! ¡Uno! 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 ¡Diablos! ¡Uno! ¡Uno! Creí que lo podía cuchillar, chale. En fin. ¡Uno! 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 ¡Uno!